Catalina Gómez y sus fotos más estétic, fútbol en chanclas y una facha relajada. Catalina Gómez es una reconocida presentadora y exmodelo, que ha formado parte del programa día a día desde hace varios años. La paisa ha sabido cautivar a los televidentes por su espontaneidad y carisma. Sin perder de vista que ha colaborado con varias marcas en el pasado. Los presentadores suelen ser activos en las redes sociales, compartiendo momentos con sus familias. Catalina se mostró a sus seguidores desde temprano, que hace lo mismo que todos los días, con los ejercicios, lo que le permite mantenerse en forma física y mental. Luego, se le vio disfrutando de una finca cercana a la capital. Catalina se mostró con su hija Emilia, que tiene 13 años, y con su nueva mascota, que ha sido incorporada a su familia. Además, se le vio jugando fútbol con sus hijos y dijo que nunca había visto algo así. La presentadora no pudo marcar un tanto durante el juego y sus hijos se rieron, la paisa aprovecha todo lo que puede. Ya que ha dicho en el pasado que el tiempo pasa volando y sus hijos crecen de la noche a la mañana. Además de los tres, el perro también robó el show, porque quería estar jugando con ellos. Pero no fue posible, porque tenía su propia pelota y su propia compañía porque el dueño de la casa estaba jugando con el perrito. Catalina dijo que su familia era, y seguiría siendo, su prioridad, en cualquier circunstancia que se presentara en el futuro. Colombia me gusta, arroba Colombia me gusta, Januari 30, 2023.